¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, de lo mejor estoy aquí con un nuevo video y estamos aquí con un videojuego de 1978 que se llama Superman, este es un videojuego que me encantaría, obviamente me encantaría muchísimo probarlo, pero bueno y casualmente es para la consola de Atari 2600 y yo casualmente tengo una camisa de Atari que es una de mis favoritas, o sea viva Atari porque queríamos sin Atari, o sea cuántas personas de videojuegos no existirían hoy en día sin Atari. Pero bueno, estamos aquí con este video que les voy a explicar de Superman de 1972, en 1978 así que voy a explicarles. Superman, es un videojuego diseñado por John Donne y publicado por Atari Inc. en 1978 para la consola Atari 2600. El jugador toma el control de Superman, el superhéroe de DC Comics, quien tiene la misión de reparar un puente que fue destruido por Lex Luthor, capturar al villano y a sus escuaces, entrar en una cabina telefónica y transformarse de nuevo en Clark Kent para volver al Daily Planet. Todo esto, en el menor tiempo posible Lex Luthor ha sembrado Kryptonita para demorar el avance en Superman. Si el superhéroe entra en contacto con ella, pierde las habilidades de volar y capturar criminales, la cura es encontrar a Lois Lane y besarla. Solo 3 de poderes de Superman se usan en el juego Fuerza, Visión de Rayos X y Vuelo. El videojuego puede ser jugado por 2 jugadores. El jugador que usa el joystick izquierdo tiene prioridad sobre el movimiento hacia la izquierda y derecha. Mientras que el que usa el joystick derecho, tiene prioridad sobre el ascenso y descenso de Superman. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Denle un like enorme si les gustó, suscríbanse a mi canal aquí abajito si quieren ver muchos más videos. Y bueno, yo soy MichaelPlay y nos vemos chicos. Hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.